Hola, bienvenido a tu canal. Este audio subliminal ha sido diseñado específicamente para ayudarte a reconocer y reforzar tu valía personal, además de tu autoestima. Al escucharlo, tu subconsciente absorberá afirmaciones poderosas que te permitirán mejorar tu autoestima, aumentar la confianza en ti mismo, en ti misma y aceptar todo lo bueno que mereces en la vida. La música de fondo incluye la frecuencia de 528 hercios, conocida como la frecuencia del amor y la transformación, que promueve la curación emocional, la autoaceptación y el crecimiento personal. Te recomiendo que uses auriculares para obtener mejores resultados y que lo escuches diariamente durante al menos 21 días. Recomiendo que sea por la mañana y por la noche, pero hazlo cuando tú puedas y cuantas más veces mejor, pero mínimo recuerda un par de veces al día. Comencemos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.